A gozar A gozar Música 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva! Anabacoa, Anabacoa. Anabacoa, Anabacoa, Anabacoa. Anabacoa, 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 Que me dejen el rincón, que yo quiero barachar. Anabacoa, 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 San Costa, Amalanga, Mamá. Anabacoa, 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 coaca Anabacoa, anabacoa, yo me voy a despojar Anabacoa, coacoa, anabacoa, coaca Roco, picadillo, yuca, mananga Ay, qué rica está